buenas a todos bueno pues hoy vamos a aprender a lo que es a programar los baufen los 888s los pequeñitos como el que os pongo ahora en pantalla en la foto vale con los dos programas que se usan que son este de aquí el 888s que es el genérico de baufen para este walkie pequeñito o con el shift que lo tenemos aquí al lado bueno pues vamos a empezar con el programa suyo con el con el genérico vale bueno pues ya tenemos aquí en pantalla nuestro programa el genérico de baufen lo veis aquí el 888s de pc si le damos ayuda nos dice la versión que es la 1.05 vale y cómo vamos a programar bueno lo primero que tenemos que ver es que está en nuestro rango de frecuencia y tal tengo por ahí un vídeo para convertir este walkie en vivando os pongo el enlace por aquí arriba vale para que lo veáis también porque se puede convertir en vivando es un working muy versátil bueno vamos al lío lo primero que vamos a hacer es saber en qué frecuencia trabaja nuestro repetidor pues vamos a inventarnos una y le vamos a poner por ejemplo que nuestro repetidor nos envía a nosotros la información es si nosotros vamos a escuchar por la 436 perdona por la 436 200 por ejemplo no bueno pues es muy facilito de programar tenemos que saber por la frecuencia que escucha el repetidor vale pues vamos a ponerle por ejemplo que nuestro repetidor va a recibir así por la frecuencia que nosotros enviamos va a ser pues por ejemplo por la 442 y perdona por la 442 600 por ejemplo acorda que tenéis que terminar de rellenar siempre con números bueno pues con esto ya tendríamos lo que es el salto de frecuencia ahora que nuestro repetidor tiene metidos tonos vale pues este de aquí serían lo que son los tonos de emisión es decir los que nosotros vamos a mandar al repetidor bueno pues tenemos aquí todos los tonos analógicos vale que llegaría hasta el 254 y luego tendríamos debajo los tonos digitales vale que ya tenemos aquí un montón pero vamos nosotros vamos a poner un tono analógico cualquiera vamos a poner por ejemplo el 71 y generalmente si el repetidor nos manda a nosotros también con tono pues tendremos que poner aquí el mismo que ya no lo pone solo lo veis elige el mismo tono luego dice que si queremos añadir para escanear esta frecuencia le decimos que si el cuide bien el power que si estamos en alta o en baja potencia yo os recomiendo dejarla en alta y el escambio el bus y realmente no hace falta tocarlo bueno el nivel de escuela en 3 está bien lo podéis dejar en 3 como estos son los bots las voces si queréis en inglés o en chino el tipo de escaneo si queréis un tono si queréis activar la función de acá la función de fm que esté igual que no la tiene no sé por qué se lo han puesto pero no tiene si queréis la función box pero vamos básicamente sería esto ahora le daríamos aquí vamos no tengo igual que enganchado pero vamos le daríamos aquí y grabaría en nuestra radio que queremos una frecuencia normal en directa pues tan simplemente como ponerle la frecuencia que nosotros queramos en directa sin sus tonos ya veis que sale directa y ya estaría programado una frecuencia directa lo mismo grabaríamos y a correr bueno pues ahora vamos a cambiar de programa y vamos a usar el chip bueno yo aquí ya tengo cargada una una plantilla vale que lo que he dicho como veis este el 88 que lo veis aquí que es para los 888 se puede convertir en banda de 146 o en banda de 400 como digo aquí arriba os dejo la tarjetita el enlace al vídeo para qué si queréis lo veis cómo se hace el manual que me imagino que la mayoría lo habéis visto pero ahí está bueno pues cómo se haría en el chip pues en el chip es bastante fácil vamos a ver si cogemos cualquier canal lo mismo le vamos a poner un tono vamos a ponerle el tono a cuál vamos a decirle que el tono cuál nuestro va a ser pues el 71 900 por ejemplo como pusimos antes el tono a cuál no haría falta porque ya no lo meten los en los dos tanto de entrada y de salida y ahora nos vamos a ir aquí es donde dice duplex vale pues si nuestro digamos nuestro repetidor está que recibe por encima le tendríamos que dar un más generalmente son 4600 por encima vale pues si son 4600 por encima estamos hablando de que el repetidor estaría en 450 más o menos así le sumáis esta frecuencia 4600 pues ya tendría ahí la frecuencia del repetidor pues le pondríamos 4600 acordar que hay que rellenar con todos los ceros del mundo y no lo ha querido coger pues vamos a ponerlo 4.600 ahora si lo ha cogido no ha puesto todos los ceros bueno nos dice que está en modo fm la potencia alto baja y si lo queremos omitir del escane bueno pues con esto ya tendríamos nuestro nuestra frecuencia en un repetidor en nuestro 888 bueno pues como lo hacemos desde desde la memoria del truquillo este por ejemplo para ponerse la la 152 que habéis visto que no me deja bueno pues nos vamos a venir al navegador aquí a la pestaña esa que tengo aquí de navegador le vamos a dar a root en root le vamos a dar a memoria hemos visto que era la memoria número 16 la última que vamos a cambiar bueno pues nos vamos como empieza del 0 nos vamos a ir a esta a la 15 que en la memoria 16 y como lo hacemos desde aquí aquí tenemos frecuencia de transmisión perdona de recesión que la de arriba y la de transmisión bueno pues nosotros le tenemos que dar a esto vamos a darle los 4600 pasos para arriba pues sería tan simple como sumarle a este número de aquí 4600 pues estaríamos hablando que serían 150 y 2 era pues serían 156 600 y esta sería la frecuencia de salto el tono pues le podemos poner el tono que queramos que era 71 300 creo que era hay que ponerle 71 3 y le ponemos el 713 creo que era bueno para una vez que tenemos hechos estos cambios y ya sabéis ya que habéis llegado hasta aquí pues suscribiros un like si os gusta que sabéis todo eso que se dice bueno pues ya habéis visto cómo se hace espero que os haya servido manualito simple para saber cómo poner en tanto en un programa como en otro esto aquí para funcionar en un repetidor venga pues nos vemos en el siguiente vídeo